hola qué tal cómo estamos todos aquí hay un nuevo vídeo aquí en el canal que va a marcar una época que va a significar un antes y un después en el mundo del cubo y bueno pues nada vamos a seguir completando el canal vamos a estar con estamos con una serie de dedicada del tubo 6 por 6 bueno tenemos un vídeo por ahí del método principiante vale hoy lo vamos a hacer de una manera digamos que es un método el método ya es un método que yo creo que se aplica más por velocidad ya del 4x4 pero bueno aquí en este canal guay pues vamos a hacerlo como vamos a hacerlo de todas las maneras pero vamos a adaptar el método ya igual 6 por 6 que supongo que no es la esencia del ya yo creo que se aplica para el 4x4 más velocidad pero bueno vamos a aplicarlo aquí vamos a hacerlo aquí por lo tanto vamos a empezar a rompiendo el 6 por 6 cubo par y como todos los cubos pares pues sabemos que tenemos las paridades que nos salen siempre de los cubos bueno ahora lo iremos viendo vale bueno vamos a seguir rompiendo tampoco hace falta romperlo tanto pero exageradamente porque total ya ya más o menos más o menos ya con lo que tenemos roto ya nos puede servir muy bien pues vamos a seguir rompiendo un poco más vamos a seguir rompiendo más rompemos un poquito un poquito más vale bueno y todo esto pues nada empezamos lo primero que tenemos que hacer en el método es hacer dos caras vamos a hacer la cara blanca y amarilla vale pues nada vamos a hacer entonces vamos a empezar a hacer la cara blanca y la amarilla la cara blanca y amarilla bueno la cara blanca perdón perdón no no me hagáis caso vamos a ir haciendo la un momentín un momentín que me quedo aquí sin batería vale ya está bueno perdón la introducción vamos a hacer la cara vamos a hacer los centros pero vamos a hacer los centros pero los centros blancos y amarillos vale bueno pues entonces empezamos como se hacen los centros blancos y amarillos pues tenemos que hacer líneas líneas de cuatro vamos a empezar con cualquier centro aquí recordar que en un cubo par en un cubo par no tenemos centros vale los que tienen centros son los cubos impares esto es un 3 pues tenemos un centro pero los que son pares no tenemos centros bueno dicho esto vamos a hacer un blanco por ahí vamos a buscar una por ejemplo aquí tenemos dos hechas no vamos a buscar vamos a tratar de a partir de aquí vamos a buscar un blanco que se adapte este por ejemplo iría aquí bien ya tenemos aquí tres vamos a buscar otro lógicamente los blancos que nos interesan ahora son los que están en estas esquinas vale por ejemplo este nos puede valer lo hemos colocado perfecto ya tenemos una línea vale vamos a buscar vamos a hacer otra otra línea blanca por ejemplo vamos a hacer esta línea blanca también exterior de la de fuera vamos a hacer este exterior aquí ya tenemos puestados vamos a buscar otra a ver si tenemos una por aquí bueno esta la podemos poner vale ya tenemos tres vamos a buscar otra exterior blanca que nos pueda valer que nos pueda valer pues esto por ejemplo vale esta vamos a colocarla bien bueno ni que decir tiene que estos movimientos por supuesto son libres porque como estamos haciendo centros y nos da igual vamos a poner este blanco aquí vale pues le vamos a poner lo que sí es verdad que rompemos en la otra línea blanca pero como hacemos recuperamos el movimiento hemos hecho este movimiento no vamos a recuperarlo lo hacemos y ahora vamos a devolver este movimiento así vale porque así no hemos roto esta blanca que tenemos por ahí bueno ahora ya tenemos dos blancas la juntamos en la misma cara está ahí está que nos faltan las dos líneas centrales por nada vamos a hacerlas son esta y esta vamos a hacer esta por ejemplo ahora nuestros blancas bueno vamos a hacer esta que tiene que tiene ya dos hechas ponemos las dos blancas que están hechas aquí en este lado por comodidad y vamos a ir viendo por ejemplo esta nos va directo a esta aquí vale vamos a ver si tenemos otra por aquí está por ejemplo puede ir aquí es colocar que tenemos una y la ponemos la insertamos en su cara blanca vamos a hacer la última aquí tenemos una que tenemos ya dos perfecto vamos a mover está bueno si nos pasa esto de que al mover esta se nos queda en una fila que no es eso es porque tenemos que hacer un movimiento simétrico está aquí el momento sí y ahora tenemos aquí vale y nos queda esta bueno que se la colocamos para que vaya aquí la colocamos pero vamos a devolver este movimiento porque habremos roto algo por ahí vamos a devolver el movimiento vale vale pues ya tenemos esta línea la metemos en su sitio lo podemos meter directamente porque no tenemos nada hecho vale cara blanca vamos a la cara amarilla cara amarilla aquí tenemos por ejemplo vamos a empezar por las exteriores aquí tenemos dos hechas estaba perfecta ya tenemos tres vamos a buscar la otra la otra vamos a ver la otra puede estar vamos a ver vamos a ver si vemos por aquí está por ejemplo está aquí está vale vamos a devolver ese momento que he hecho que no estoy seguro de cierto algo vale no lo devuelto bueno ya tenemos una cara una amarilla vamos a ponerla blanca amarilla vamos a ponerla en la cara opuesta vale vale muy bien pues ya tenemos una amarilla vamos a hacer la otra amarilla exterior por ejemplo esta estaba perfecta bien esta va a ir perfecta aquí y esta va a ir perfecta en el lado que nos falta vale vale ahora la tenemos que meter aquí no la podemos meter directamente porque nos rompemos rompemos la blanca que hacemos tenemos que golpear tenemos que golpear la que es una una con la que ya esté hecha vamos a golpear esta con esta porque porque ahora tenemos que este movimiento bien pero como la amarilla se nos ha quedado aquí al hacer así y devolver devolvemos la amarilla y la blanca vale así como se hace vale así como se hacen todas vamos a hacer las otras las dos amarillas interiores vamos a colocar esta nueva ayer esta nueva vamos a buscar otra está perfecto y bueno esta que iría aquí solamente es girando las capas y lo vamos buscando la que nos interese esta bueno vamos a insertarla y tenemos que devolver el movimiento vale pues hacemos así y devolvemos el movimiento solamente nos falta una vale vamos a ir haciendo la que nos falta vale y vamos a colocar esta para que vaya bien veis solamente nos falta una que bueno que está aquí vamos a sacarla vamos a sacarla para evitar complicaciones bueno podemos hacerla así directamente vamos a ponerla directamente ahí está veis y ahora devolver el movimiento hacemos la amarilla y la blanca otra manera hubiera sido sacar la otra cara tranquilamente otra cara que está deshecha e ir haciéndola vale pues ya tenemos la cara blanca y la amarilla ahora que tenemos que hacer pues vamos a hacer lo vamos a hacerla pues la cruz vamos a hacer los lados de la cruz blanca por ejemplo vamos a hacer por ejemplo a ver aquí tenemos una blanca naranja de manera intuitiva de manera intuitiva por ejemplo esta veis ya tenemos dos vamos a buscar las otras blancas amarillas blancas amarillas blancas amarillas perdón blancas naranjas por favor esta no va a ir bien así pero podemos hacer así así vale y entonces ya la podemos poner vale vamos a buscar la otra blanca naranja que está aquí vale ya tenemos un lado de la cruz blanca hecho pues vamos a ponerlo vale vamos a hacer otro lado de la cruz blanca por ejemplo la blanca azul la blanca azul mira si ponemos está aquí ya tenemos tres lados de la blanca azul perfecto vamos a buscar el otro blanca el otro blanco blanco azul el otro blanco azul que está aquí vale y lo ponemos aquí ojo a echar un ojo a la que tenéis hecha vale que no se nos vaya con estas historias el lado de la cruz que tienes hecho vale estamos un ojo y si en caso de que estuviera implicado en algún momento lo retiramos vale bueno ya tenemos otro lado de la cruz blanca vamos a colocarlo en su sitio sabéis que el patrón de colores no tenemos centros pero blanco amarillo el patrón de colores es blanco amarillo rojo verde naranja azul por lo tanto si aquí tenemos el naranja rojo verde naranja azul el azul tiene que venir aquí vale colocado vale blanco amarillo sería rojo verde naranja azul vamos a poner vamos a hacer una de las otras dos que faltan por ejemplo la roja ya que tenemos aquí una blanca roja bien vamos a ir colocándolas ahora lo que os decía no tener cuidado con estos dos lados para no romperlos vale vale aquí tenemos un blanco rojo pero que no va bien así así sí veis ahora sí ya tenemos aquí dos blancos rojos aprende hasta los otros blancos rojos aquí hay uno perfecto vale vamos a sacarlo está por aquí bien este nuevo perfecto y ya solamente nos quedaría un blanco rojo vale un blanco rojo un blanco rojo un blanco rojo que no sé dónde está no sé dónde está no lo veo blanco rojo blanco rojo ya sé que vosotros lo estáis viendo yo no pero así son las cosas y así se las hemos contado está aquí perfecto vale pues nada vamos a ponerlo bien no hemos roto nada no movemos nada de aquí vale y colocado vamos a poner la roja que nos falta la blanca roja pero vamos a hacer una cosa vamos a ponerla mal en un sitio la última arista la vamos a poner mal aposta vale entonces sería blanco amarillo sería rojo verde naranja azul es el patrón de colores vale blanco amarillo rojo verde naranja azul entonces el rojo tendría que ir aquí rojo verde naranja azul vale pero lo vamos a poner mal aposta vamos a ponerlo aquí vale no está aquí aquí veis lo hemos puesto mal vale porque este rojo y de aquí este rojo y de aquí pero no ha puesto mal aposta porque sí pues porque sí porque ya veréis luego vale no porque somos unos chulos que lo somos aquí en este canal es mejor pero mejor pero también también es porque son muy chulos pero lo vamos a poner la apuesta a mal por una cosa que ahora decimos vale bueno ahora que ya tenemos hecho el blanco y el amarillo y tal pues queremos hacer los centros los centros todos los centros restantes como lo hacemos siempre vale bueno vamos a empezar yo que sé con el rojo por ejemplo eso sí aquí tenemos una limitación que es lo peor de esto que es que tenemos que tener cuidado de no romper nuestra cruz blanca vale eso es lo peor tenemos que tratar moviendo esta que está cara y utilizar esta cara este a esta lista como de rt para poder ir haciendo los centros es un rollo pero bueno es así es así y así se lo hemos contado entonces vamos a empezar haciendo el rojo estoy hoy con lo de las y se lo hemos contado solo de telediario bueno vamos a poner este entonces aquí veis he puesto ya ya uno y si os fijáis si os fijáis ya si hacemos eso ya nos estábamos cargando el lado de la de la cara roja veis eso es lo que pasa bueno vamos a estar vamos a colocar el arista para que no se nos rompa vale ahora sí y la podemos poner así vale eso es lo que hay que tener miedo cuidado de no romper esta arista esta la ponemos aquí bueno ya tenemos ya tenemos un lado rojo hecho bien perfecto bien aquí está vamos a hacer otro otro vamos a hacer la otra exterior en esta cara de aquí vale que está rota ni nada por ejemplo por ejemplo vamos a empezar pues bueno vamos a poner por ejemplo está aquí vale y devolvimos el movimiento vale vamos a devolver el movimiento siempre para no liarnos vale 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 el rojo aquí vale vamos a ir haciendo por ejemplo está roja de giramos esta cara para que no se nos rompa nada vale y ésta ya va aquí devolvemos el movimiento devolvemos el movimiento vale sí vale pues ya tendríamos entonces estas dos rojas vamos a hacer vamos a ver si tenemos otra por aquí bueno nosotros giramos aquí y vamos colocando veis está por ejemplo no está no pero está aquí sí está va a ir aquí vale y devolvemos el movimiento pero cuidado de no romper la lista vale devolvemos el movimiento eran dos os acordáis no dos veis nuestra roja se mantiene y ya tenemos aquí puestas pues nada más y nada menos que tres rojas vamos a hacer la roja que nos falta a ver si la podemos ver dónde está yo creo que es esta puede ser vale vamos a subirlo vale y devolvemos los movimientos vale y con la cara está cuidado vale es un rollo ya lo sé pero es así bueno entonces ahora vamos a colocar la roja devolvemos el movimiento ya tenemos dos rojas vale vamos a poner y nuestra cara con las tres la nuestra cruz bien vamos a hacer otra otra roja ya la sintió y si aquí tenemos dos vamos a aprovechar esta vamos a ver esta va aquí perfecta vez devolvemos el movimiento vale para que no se nos rompa nada aunque todavía no hay nada mucho hecho bueno bueno vamos a buscar esta que yo creo que va a ser esta ojo ojo vale antes de girar esta cara vale ahora la ponemos aquí y devolvemos el movimiento veis siempre es el mismo bueno vamos a instar la roja aquí ahora no tenemos el movimiento porque como ni nada ha hecho ninguna otra cara pues da igual vale bueno vamos a hacer la otra roja que nos falta bueno aquí podemos podemos utilizar esta carita que tiene aquí dos vale siempre voy girando esta cara para que no se nos rompa vale está aquí vale y devolvemos el movimiento vale nos falta esta roja que está aquí vale vamos a girar esta capa esta cara vale esta para acá y devolvemos el movimiento vale hostia perdón 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 vale ahora para devolver el movimiento para devolver el movimiento hay que hay que colocar bien esta cara blanca veis bueno vamos a insertar esta aquí vale entonces golpeamos vamos a colocar ya está ahí está bien porque vamos a tener que golpear aquí golpeamos y devolvemos aunque ahora no haya falta porque no hay ninguna cara más hecha vale no tenemos la cara roja y la blanca perfecta perfecta condición de tengo un solo un vistazo porque cuando cuando queréis dar cuenta ya tenemos un lado roto como hay que como casi me pasa antes esto es así si como te desconcentras un poco te descuides hablando ya está blanco amarillo rojo vamos a hacer blanco amarillo rojo verde aquí corresponde a la verde vamos a hacer la verde y vamos a hacer la exterior una estipula aquí tenemos una perfecta vale y devolvemos bueno esto da igual esto no hace falta bueno vamos a poner la otra verde aquí que está aquí vamos a ponerla aquí para que vaya de aquí aquí colocamos nuestra cara blanca adecuadamente y devolvemos ahora sí que hay que devolver todo porque si no nos cargamos el rojo vale tenemos que devolver y cuidado de no romper la cruz vale tenemos un lado de la verde vamos a hacer otro lado exterior por ejemplo por ejemplo por ejemplo esto está casi hecha la veis vamos a aprovecharla a ver si tenemos por aquí el otro lado lo que pasa que el otro lado está aquí vale vamos a bajarlo vamos a ponerlo aquí veis veis y vamos a arreglar la cara blanca para que no se nos rompa nada vale entonces volvemos el movimiento que hemos hecho vale vamos a colocar entonces eeeh donde está las tres aquí vale vale tenemos aquí la blanca la verde las tres líneas blancas vamos a colocar la verde aquí tenemos el blanco a la izquierda a la derecha pero da igual se hace igual vale y esta va para acá vamos a colocar ya esta lista aquí arriba que no va a hacer falta veis porque ahora tenemos que devolver el movimiento vale bueno ya tenemos este lado verde vamos a perdón donde está la aquí la fila verde vamos a meterla en la cara verde vale entonces vamos a colocar nuestra cara blanca para poder girar esta y ahora vamos a golpear golpeamos en el segundo toque vale vamos a colocar nuestra cara blanca y son dos toques uno y dos vale para recuperar nuestra cara blanca intacta y nuestra cara roja nuestra cara blanca amarilla y la roja vale la verde la estamos poniendo en la cara equivocada vamos a ponerla bien esta verde vamos a ponerla aquí vale esto se hace muy fácil vamos a colocar porque con los movimientos que hemos hecho antes pues hombre pues en otros cuadros a veces pero bueno tampoco pasa nada vamos a colocar esta verde aquí golpeando uno y dos vale bueno blanco amarillo rojo verde vale y nuestra cara blanca perfectamente hecha seguimos bien vamos a hacer las caras interiores verdes siempre con la tortura de la blanca vale vamos a hacer esta cara interior que ya tenemos aquí hecho dos esta va a ir aquí perfecta y recuperamos el movimiento muy bien pues estamos a punto solamente nos quedaría la verde de aquí para hacer otra bien pues vamos a colocar alguna tiene que venir esta vale estaba aquí nuestra cara blanca trabajando con ella siempre para recuperar vale ya tenemos una vamos a golpear muy bien muy bien pues tenemos ya la cara verde casi 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 vamos a ver vamos a hacer la otra cara la otra la otra línea verde vale quitemos una esta va ahí perfecta devolvemos el movimiento muy bien verde vamos a colocar vamos a colocar una verde que podamos vamos a colocar siempre la cara blanca trabajando con ella a ver esta va aquí perfecto vamos a colocar la cara blanca adecuada esta va aquí pues la ponemos aquí vamos a recuperar el movimiento muy bien vale vale vemos aquí que nos falta una verde que está aquí desgraciadamente vamos a sacarla de aquí de esta cara que nos está molestando vale la sacamos aquí y maniobramos con ella vamos a ver vamos a devolver el movimiento aquí bueno vamos a hacer una cosa porque se nos aclaró vamos a colocar esta en la misma línea vale así vale vale vamos a golpear vamos a golpear esta con esta vale y ahora ya por lo menos las tenemos en la misma cara vamos a utilizar esta cara de aquí vamos a sacarla de esta cara de aquí ahora me he liado un poco pero bueno lo tenemos que haber hecho dos veces en un movimiento pero bueno da igual lo vamos a hacer en un movimiento dos caras pero bueno da igual lo hacemos así no pasa nada esta la vamos a poner aquí para sacarla de aquí la ponemos aquí vamos a devolver el movimiento pues así mismo por ejemplo da igual esta hasta aquí vale ahora colocamos veis ahora ya va y devolvemos el movimiento vale vale ponemos nuestra cara blanca adecuada a la verde y golpeamos verde con verde y ya tenemos la cara blanco amarillo rojo verde solamente nos queda la de la ángela azul vale nuestra cara blanca se mantiene intacta no la hemos roto todavía hemos tenido suerte vamos a ir colocando aquí las últimas caras como sabéis vamos a poner aquí yo aquí estoy viendo una una de las dos líneas interiores que tiene mucha azul vamos a sustituirla por esta que tiene tres naranjas ¿cómo lo hacemos? pues la podemos hacer así por ejemplo vamos a poner esta línea vamos a golpear esta con esta esta la echamos atrás y la simétrica de esta la vamos a poner en esta línea para recuperar lo vemos sobre la práctica ponemos detrás la que nos interese guardar esta que guarda ahora esta línea hay que recuperarla la tenemos que volver para abajo ¿no? pues vamos a poner vamos a aprovechar y vamos a poner en esta línea lo que nos interese cambiar ¿qué nos interesa cambiar? la que tenga muchas azules por ejemplo esta tiene muchas azules la bajamos abajo ponemos la naranja y hemos puesto azules abajo ¿vale? más o menos un truquito ¿no? bueno yo creo que ya así al tuntún bueno así al tuntún así al tuntún así al tuntún vamos a poner veo que nos hemos cargado la azulita pero bueno ¿ves? al final siempre en algún viaje pero bueno no ha sido un daño excesivo se nos hemos caído a un lado de la cruz blanca pero ya está puesto no pasa nada alguna vez se tiene que colar a la oye ¿qué se le va a hacer? lo tienes que hacer como 50 veces para que no os equivocéis ya ahora sí a la 51 si estáis despistados pensando en otra cosa os volverá a pasar bueno entonces ya está ya no podemos así a lo bruto ir poniendo más más centro ¿no? por lo tanto vamos a poner vamos a ponerlo ya manualmente ¿cómo se pone manualmente? muy fácil esta es la cara azul y esta es la cara naranja ¿no? entonces pues vamos a poner aquí en la cara azul todas las azules que podamos por ejemplo esta es la cara la vamos a girar como nos interese ¿vale? tenemos que buscar un azul que nos vaya aquí en este caso va perfecto esta va con esta ¿lo veis? ¿y qué hay que hacer? bajar, bajar, subir, subir es bajar, bajar subir, subir entonces bajamos para colocarla tiene que ir la azul a su sitio ¿vale? por eso esta capa la giramos como queramos ¿vale? esta tiene que ir a su sitio muy bien ya está en su sitio y hemos bajado una vez ahora vamos a cambiar de fila de columna perdón estamos aquí vamos a cambiar de columna nos ponemos aquí ¿lo veis? esta vuelve aquí así no valdría porque no nos cambiamos de columna ¿vale? tenemos que cambiar de columna tenemos de columna y ahora bajamos otra vez ya hemos hecho bajar, bajar ahora toca subir, subir volvemos a cambiar de columna subimos volvemos a cambiar de columna y subimos y ya está ¿vale? y esta capa esta cara la podemos girar libremente ¿vale? si se nos rompe a un lado de la cruz pues lo colocamos bueno vamos a por otra por ejemplo por ejemplo veis que aquí hay un azul que nos puede venir bien colocarla aquí esta azul va aquí ¿lo veis? pues es lo mismo bajamos a su sitio cambiamos de columna ahora nuestra columna se viene aquí bajamos uy perdón bajamos subimos y cambiamos de columna y subimos ¿veis? no os veáis con la columna que es podéis verlo por los colores bueno nos quedan a más que estar dos vamos a colocar a ver por ejemplo esta viene aquí perfecto lo veis ¿no? esta viene aquí pues bajamos siempre bajar, bajar subir, subir estamos aquí cambiamos de columna bajamos cambiamos de columna subimos cambiamos de columna subimos y ya solamente nos queda una que va esta va aquí perfecta bajamos estamos aquí cambiamos de columna estamos aquí ahora bajamos cambiamos de columna subimos nos podéis fijar por los colores para no equivocarse y cambiamos de columna y subimos ¿vale? y ya hemos conseguido todos los centros y sin romper nuestro nuestro nuestra crucecita que tanta guerra nos da blanca ¿vale? pues ahora ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es la la arista blanca que nos falta ¿vale? vamos a ir haciéndola para ello vamos a aplicar un poco ya vamos a aplicar el método del freeze-lice que es bueno fijaros tenemos que hacer la arista blanca vamos a buscar la blanca es aquí arriba en la cara de arriba ¿vale? entonces tenemos dos situaciones mismos colores colores diferentes colores ¿veis? esta es la blanca verde esta la vamos a poner aquí para que luego la juntemos ¿no? lo veis ahora esta hay que ponerla aquí en esta arista pero pueden darse que tengamos colores iguales o colores distintos colores distintos si los colores son distintos hay que hacer un cambio aquí vale cambiamos esta arista por esta pero aquí ¿cómo lo hacemos? la retiramos al lado contrario donde va a ir va a ir aquí luego la retiramos para allá ponemos esta arista aquí y ahora la otra arista que está aquí la vamos a intercambiar la vamos a poner aquí ¿veis? y ahora volvemos a dejarla como estaba ¿vale? así y ahora ya podemos juntar claro diréis se nos rompen los centros da igual si nos olvidamos no pasa nada vamos a hacer la otra vamos a poner otra blanca verde aquí bien colores distintos otra vez va a ir aquí ¿no? por lo tanto para allá subimos esta arista aquí y hacemos y hacemos el cambio aquí ¿veis? y bajamos y ahora ya la podemos juntar hasta aquí lo podemos juntar aquí ¿vale? da igual los centros no lo voy a repetir la otra está aquí vamos a ponerla arriba ¿cómo lo hacemos? vamos a sustituir vamos a sustituir esta arista por otra de las de arriba por ejemplo esta subimos arriba y la sustituimos por por esta por ejemplo ¿vale? una cualquiera ya la tenemos arriba ¿vale? pues bien colores distintos otra vez vamos a hacer el caso vamos a hacer así y vamos a hacerlo así ¿para qué? para que veamos el caso de colores iguales ¿veis? ahora es la verde blanca y aquí está la verde blanca colores iguales ¿lo veis? por lo tanto cuando son los colores iguales ¿qué hacemos? el cambio es mucho más fácil lo hacemos aquí arriba perdón aquí arriba no porque va a ir aquí por lo tanto lo hacemos aquí arriba ¿vale? esta va a ir aquí por lo tanto el cambio lo hacemos aquí arriba no lo hacemos aquí como antes sino aquí pues ¿qué hacemos? subimos la arista esta y la sustituimos por esta arista bajamos y ya las podemos juntar ¿veis? vale ahora tenemos que subir esta arista en su sitio ahí estaba el truco de antes de cuando decía vamos a ponerlo en aristas diferentes la arista última mal colocada ¿cuál era la arista que estaba mal colocada? sabemos que era la que estaba a ver blanco amarillo rojo vamos a ver vamos a ver claro hubo un momento que nos equivocamos en un viaje y tal y las colocamos medio mal ¿no? pero bueno blanco amarillo rojo verde naranja azul vale vamos a colocar vamos a colocar esta en su sitio porque está mal colocada vamos a sustituir esta por esta cualquiera son cosas que pasan ¿no? tampoco pasa nada son cosas que pasan en el directo vamos a poner esta entonces vamos a subirla a su sitio ¿vale? entonces la vamos a vamos a ponerla aquí sustituimos vale esto nada esto ha pasado porque porque en su momento porque en su momento porque en su momento nos equivocamos en un viaje y se nos fue ¿vale? pero no tiene por qué pasar bien ya tenemos blanco amarillo rojo verde naranja azul luego la que está mal es esta ¿veis? es lo que os decía tenemos una mala vamos a sustituirla por la que estaba por la que estaba por la que estaba por la que hemos hecho ¿no? por esta la sustituimos la que está mala ¿veis? ¿por qué? porque ahora al cambiar esta por la otra que estaba mal se nos ponen todas perfectas ¿veis? rojo verde naranja azul ¿vale? disculpar el fallo de la colocación pero bueno si no nos hubiéramos equivocado al hacer las centros la cruz siempre se hubiera mantenido perfecta y al hacer el cambio hubiera quedado perfecto ¿vale? lo podéis probar ¿vale? pero quedará bien y los centros ahora los recuperamos tranquilamente tranquilamente y queda todo perfecto ¿veis? tenemos la cara blanca la cara amarilla los centros hechos y lo más importante del método que ya tenemos hecha la crucecita blanca ¿vale? ¿qué pasa? ¿qué ventajas tenemos ahora? que ahora al hacer ahora las aristas todas las aristas están aquí arriba ninguna está abajo y además tenemos la cruz blanca hecha tiene ventajas pero la verdad es que el sacrificio de tener que hacerlo todo con la limitación de un lado de la cruz también es fastidiado ¿eh? pero bueno vamos a ir haciendo algo así ¿vale? bueno pues ahora toca empezar a hacer las aristas bueno pues seguimos entonces ahora que nos toca hacer las aristas ¿vale? entonces para hacer las aristas vamos a utilizar el sistema de free slice que es el mejor bueno vamos a poner la cara blanca abajo y tenemos la ventaja de que todas nuestras aristas están todas las descolocadas están todas arriba o en los lados o aquí pero nunca abajo ¿vale? por ejemplo vamos a empezar me ha parecido bien antes que había dos juntas por ejemplo aquí tenemos dos amarillas azules juntas ¿vale? vamos a empezar por aquí tenemos que buscar amarillas azules que estén arriba esta por ejemplo amarilla azul y hacemos lo que os expliqué antes colores diferentes colores iguales colores diferentes pues cambio aquí hacemos el cambio aquí y lo colgamos ¿vale? tendríamos el amarillo azul aquí perdón este ¿vale? este vale el otro amarillo azul hemos visto que está aquí vale vamos a subirlo arriba ¿cómo? subiendo esta arista y sustituyéndola por otra ¿vale? bueno traemos el amarillo azul está aquí colores diferentes pues el cambio se hace aquí hacemos el cambio aquí y ahora tenemos aquí ¿vale? como os decía antes los centros se van rompiendo pero da igual vamos a vale ya tenemos una lista hecha sin subirla arriba no hace falta vamos a buscar otra por ejemplo vamos a buscar vamos a hacer la roja azul por ejemplo aquí tenemos un azul ¿vale? azul roja son como veis colores diferentes luego el cambio se hace aquí ¿vale? entonces esta arista la que vamos a utilizar hay que poner esta aquí ¿vale? entonces vamos a hacer el cambio aquí ¿veis? está la arista y la sustituimos por la que nos interesa y hemos conseguido a la vez que bajamos esta nuestra lista se va guardando arriba se va guardando arriba todas las que nos faltan ¿vale? bueno ¿qué estábamos haciendo? la roja azul ¿no? pues ya juntamos esta ya tenemos estas dos vamos a buscar otra roja azul bueno aquí hay una mira aquí está la otra perfecto vamos a poner roja azul colores diferentes ¿vale? el cambio que hacerlo aquí ¿vale? hacemos el cambio aquí ya tenemos aquí otra ¿vale? y la otra roja azul que está aquí ¿veis? colores diferentes otra vez pues el cambio se hace aquí ¿vale? ya tenemos esta lista sin subirla arriba no hace falta vamos a ir haciendo otra por ejemplo la azul naranja aquí tenemos dos vamos a poner las dos juntas perfecto mismos colores ¿vale? pues el cambio se hace aquí mismos colores el cambio se hace aquí ¿vale? pues subimos y hacemos el cambio aquí ¿vale? vamos a juntar y ya tenemos tres de las azules naranjas ¿lo veis? ¿no? muy bien pues nos queda nada más que un azul naranja que está aquí colores iguales otra vez colores iguales pues el cambio se hace aquí pues ya vale colores diferentes se cambia aquí colores iguales se cambia aquí ¿vale? vamos a hacer la verde verde naranja aquí tenemos un verde naranja ¿lo veis? mismos colores el cambio se hace aquí ¿vale? ya tenemos aquí dos vamos a buscar otro verde naranja está aquí pues lo podemos colocar directamente aquí nos ha venido perfecto ¿vale? y el otro verde naranja verde naranja que verde naranja verde naranja verde naranja no lo veo verde naranja ¿dónde estás? ¿dónde estás verde naranja? aquí vale vamos a aquí nos va bien vamos a subirlo arriba vamos a cambiar esta vista por una de arriba que esté sin hacer que esté sin hacer ¿vale? esta por ejemplo la hemos cambiado por esta ¿vale? nos vamos a bajar una de las que ya están hechas ¿vale? verde naranja colores diferentes por lo tanto cambias aquí y la colocamos ¿vale? ahora hay que ver hay que ver una cosa ya no podemos seguir como antes porque ahora ya vemos que ya tenemos una dos tres ya solamente nos queda un hueco por lo tanto el hueco es para esta vamos a subir esta ¿vale? y ya lo tendremos todos los cuatro huecos de arriba ocupados y la de abajo ya estamos ocupados eso no cambia eso ya lo tenemos hecho vale ahora es el momento de recomponer los centros bueno pues los centros se recomponen girando así tranquilamente ya están ¿veis? los centros no se rompen vale ahora nos falta colocar las aristas de aquí vale para colocar estas aristas yo en un vídeo anterior os enseñé dos algoritmos que vamos a utilizar pero vamos a utilizar un algoritmo otro algoritmo que es el más útil de todos que es el algoritmo de dar la vuelta a una arista ¿vale? es un algoritmo muy sencillito y que es súper útil y lo vais a ver por ejemplo roja amarilla ¿qué nos hace falta? una roja amarilla vamos a buscar rojas amarillas bueno aquí vemos una que está más colocada vamos a dejarla de momento vamos a buscar la otra roja amarilla la otra roja amarilla está aquí ¿la veis? ¿lo veis? bien entonces si la traemos si lo traemos ojo ahora ya los centros no se pueden romper estamos probando solamente bien ¿veis que viene al revés? bien esto significa que esta pieza va aquí ¿vale? entonces ¿eso qué implica? esta pieza va aquí ¿eso qué implica? bien esto implica vamos a recomendar otra vez los centros que si nosotros si nosotros esta roja amarilla que sabemos que va que va que va esta roja amarilla que sabemos que va aquí que va aquí esta roja amarilla va aquí si nosotros este hueco le dejamos para acá y le damos la vuelta a la lista al devolver el centro nos llevamos la pieza correctamente puesta ¿lo veis? este es el hueco en el que va si ahora damos la vuelta a la lista esta se la pone abajo y al devolver lo hacemos a la lista ¿y cómo lo hacemos? damos la vuelta a la lista con este algoritmo que tenéis en pantalla es muy fácil ¿vale? R U R U' empieza con R U R' que es un momento sexy ¿vale? hay otra versión por ahí pero yo recomiendo esta porque es un momento sexy completo ¿vale? bueno entonces ahora devolvemos la lista y ya la tenemos puesta ¿vale? y los centros bien hechos vamos a por la otra roja amarilla la otra roja amarilla nos pasa una cosa nos pasa una cosa que está bien puesta pero es que si hacemos esto no movemos los centros y ahora los centros ya no nos podemos mover ¿qué hacemos? podemos dar la vuelta a la lista y hacemos lo de antes ¿vale? vamos a dar la vuelta a la lista ¿vale? ahora está abajo ¿lo veis? lo hemos puesto abajo y si hacemos la prueba del algodón vemos que va al revés lo tenemos que va aquí lógicamente porque esta ya está puesta además pues ahora llevamos el hueco y damos la vuelta a la lista ¿vale? entonces ahora al devolver el centro se nos coloca y se nos hace el centro bien ¿vale? ya tenemos una lista hecha bueno ni que decir tiene que esto de arriba nos da igual ¿vale? esto no pasa nada ¿vale? bueno vamos a hacer otra por ejemplo vamos a hacer siguiendo el mismo procedimiento rojo verde ¿vale? rojo verde a ver si tenemos una roja verde por ahí esta por ejemplo esta ¿veis? vale va bien eso significa que está mal que así no la podemos llevar con el momento de antes entonces vamos a dar la vuelta a la lista esta vamos a dar una vuelta a la lista y ahora la tenemos aquí abajo que era donde la queríamos tener porque ahora si hacemos la prueba del algodón vemos ¿dónde está? la roja verde que entra al revés ¿lo veis? eso significa que va arriba perfecto pues ahora llevamos el hueco de arriba ¿a dónde está? a dar la vuelta a la lista le damos la vuelta a la lista ¿y qué pasa al dar la vuelta a la lista? pues que ahora al recomponer el centro ya tenemos dos juntas ¿vale? esta roja verde esta roja verde que va bien aquí eso significa que 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 así no la podemos llevar vamos a dar la vuelta a la lista porque nos interesa que entre que que hacer la prueba del algodón vaya al revés ¿veis? ahora sí va al revés ¿lo veis? eso significa que va aquí esta es simétrica a esta esta va aquí por lo tanto llevamos el hueco damos la vuelta a la lista y al y al devolver los centros ya tenemos otra colocada ¿vale? vamos a la otra verde roja que está aquí mal la prueba del algodón hace que está no puede ser entonces vamos a dar la vuelta a esta lista ¿vale? ahora tenemos aquí arriba perfecto donde la queríamos tener vamos a llevar el hueco el hueco la pieza da por la vuelta y ahora al recomponer los centros perfecto muy bien pues ya tenemos dos vamos a la siguiente por ejemplo a ver la amarilla naranja bueno vamos a dar la vuelta a esta lista porque vemos que todo nos va bien y eso no puede ser vamos a dar la vuelta a la lista ahí vale fijaros ahora que ya va al revés en la que queríamos esta vamos a llevar este hueco aquí da por la vuelta a la lista vale tenemos estas dos prueba del algodón va mal luego entonces está bien va mal está bien perfecto la podemos traer llevando el hueco este vale y ahora al devolver el centro perdón al devolver los centros ya se nos ha colocado vale la última amarilla naranja que está aquí la prueba del algodón no puede ser vamos a dar la vuelta a la lista y al devolver el bueno he muerto la vuelta a la lista vale vale he muerto la vuelta a la lista ahora ya va bien vamos a llevar el hueco aquí vale y ahora sí se nos coloca vale bueno ya tenemos todas las listas hechas pero estas se nos ha dado la vuelta veis que tenemos la lista mal no bien tenemos un algoritmo largo que hay que aprenderse de memoria que pongo en pantalla para dar la vuelta podemos dar la vuelta a esta o a esta podemos elegir la que queramos podemos dar la vuelta a esta aplicamos el algoritmo aquí y la sub-simétrica sería aquí o aplicamos el algoritmo aquí y su simétrica sería esta lo vamos a aplicar aquí vale y aplicamos el algoritmo que tenéis en pantalla podemos elegir la fila que queramos o incluso las dos podríamos elegir las dos para hacer el algoritmo y daremos la vuelta a las dos pero así no resolveríamos nada en este caso puede haber otras situaciones por ejemplo si la lista está totalmente dada la vuelta en una paridad que tenemos al hacer la cruz que nos interesa dar la vuelta a las dos vale entonces se da la vuelta esta y su simétrica vale al aplicar el algoritmo o las dos y sus dos simétricas vale o podemos dar la vuelta a esta y a esta o a esta o a esta vale no me enrollo más aplicamos el algoritmo es un poco largo y no lo digo porque si no me lío ya está hemos dado la vuelta a la lista a esta pieza y ya está y hemos conseguido la lista vale conclusión que con el algoritmo de dar la vuelta a la lista y este de dar la vuelta a una pieza prácticamente tenemos cubierto todos los casos bueno os voy a repasar otro algoritmo más que se puede utilizar es un algoritmo limpio que lo que intercambia es esta pieza con esta vale esta la pone aquí y esta la pone aquí es un algoritmo que cambia esta y esta o si lo aplicáramos de manera simétrica pues cambiaría esta con esta como queramos vamos a aplicar el algoritmo para que lo veáis lo tenéis en pantalla vale bueno lógicamente a aplicar el algoritmo veis hemos cambiado esta con esta vale ahora lo vamos a hacer para hacerlo bien para colocarlo bien vale ahora lo hemos descolocado veis está bien aquí y está bien aquí vale esta es otra manera de hacerlo para que tengáis las tres algoritmos que se utilizan que son este el de dar la vuelta de antes largo y el de dar la vuelta de la vuelta que es el más más rápido más fácil pero bueno vamos a intercambiar esta con esta muy bien muy bien veis ya hemos dado la vuelta a esta pues tenemos ya un cubo tres por tres con el centro el centro la cara del centro la cara esta es una cara esta cara es esta esta capa es esta estas cuatro juntas es esta y esta es esta vale pronto vamos a hacer ahora el tres por tres vamos a hacer el tres por tres de esta manera así de esta manera partimos de una cosa este método nos ha permitido nos ha permitido crear la cruz blanca ya hecha veis porque la cruz blanca después de todo el rollo que hemos hecho nos ha estropeado vale entonces ya tenemos la cruz blanca por tanto trabajito nos ha costado tener la cruz luego para no aprovecharlo ya tenemos la cruz blanca hecha vale sus centros correspondientes vamos a ir aplicando ahora ya hacemos el tres por tres como vosotros queráis si vosotros lo utilizáis el principiante ahí en las esquinas luego colocáis estas aristas y luego la cruz amarilla etcétera vamos a hacer el free dish aquí nosotros pero bueno cada uno que lo haga como quiera vamos a coger por ejemplo la pieza vamos a subir una blanca por ejemplo tenemos aquí la blanca roja verde la blanca roja verde que iría aquí la ponemos encima de su sitio blanca roja verde que va aquí y buscamos la pieza roja verde que está aquí la subimos vale ya la veremos aquí y aquí lógicamente en free dish pues con la pieza blanca arriba se coloca encima de su color y se gira al lado contrario al otro color se coloca la pieza encima vale y ahora insertamos a ver esto os dejo en la descripción un link para hacer el transporte principiante el link para hacer el transporte free dish vale ahí lo podéis ver si tienes alguna duda con el free dish os recomiendo ver los vídeos del transporte free dish vale bueno y el transporte principiante os recomiendo ver todo la verdad ahí lo dejo en la descripción en el link bueno vamos a hacer el blanco naranja verde blanco naranja verde naranja verde el primero que hay que hacer es separarlo ya las tenemos separadas mismos colores empujamos el empujamos el blanco vamos a insertar el ya tenemos otro el blanco el verde naranja vamos con otro el azul naranja vamos a separarlo porque están juntos volvemos a tener el blanco arriba por lo tanto se pone encima de su color se gira al lado contrario a otro color y se coloca el blanco encima y se inserta vale vale si tenéis dudas con el free dish ya sabéis el principiante lo veis en el link y si no hacéislo por el principiante vale bueno ya solamente nos queda una última que ya la estoy haciendo que es la roja azul vale bueno ya tenemos aquí el F2L del free dish bueno vamos a hacer la cruz aquí tenemos la raya y vamos a hacer la cruz vale que nos puede pasar que no nos ha pasado ahora y que lo forzamos nos puede pasar esto que tengamos una forma que no sea una cruz conocida lo veis por qué porque tenemos un lado que no cuadra o sea siempre tenemos que tener o el punto o la L o la raya vale si tenéis dudas con esto link del 3x3 principiante pero veis que aquí tenemos una forma que no es esto esta lista está de la vuelta hay que dar la vuelta a la lista como lo hacemos con el algoritmo largo que os ponía antes vale vamos a dar la vuelta a esta lista como ahora que hacemos vamos a jugar con estas dos porque queremos dar la vuelta a esta y lógicamente a las simétricas bueno aplicamos el algoritmo largo con las dos implicadas vale tanto tanto cuando hacemos cogemos por aquí como cuando cogemos la simétrica hay que coger las dos vale muy bien ya tenemos la cruz pues nada ahora ya voy a hacer el OLL en el caso de que hicieras para el principiante pues coloquéis los lados de la cruz y vais haciendo las esquinas vale vale aquí tenemos ya el OLL hecho y nada voy a colocar las esquinas se me quedó trancado estoy colocando aquí las esquinas ay joder madre mía vale ya tenemos las esquinas colocadas lo veis dos a dos bueno y ahora ya y ahora ya la figurita la vamos a ordenar por la figurita de Fritz vale vemos que se ha quedado hecho bueno vale yo he aplicado todo a todo ha sido normal y no había ningún problema pero se nos puede generar una última paridad que es esta vale la voy a poner la voy a forzar vale la última paridad es que se nos puede generar se puede presentar de dos formas estoy haciendo Freedish y en el Freedish al final se tiene que dar una figurita una serie de figuritas para poder hacer la cruz como vosotros sabéis y si no lo veis en el link o en el principiante en el principiante tenemos que al final cuando estamos haciendo las esquinas se nos tiene que colocar una bin y tres mal en el caso otro al bien pero no puede haber dos bin y dos mal pues si en el principiante aparecen dos esquinas bien y dos mal o aquí en el Freedish una figurita que no conocemos como esta vemos que tenemos este lado hecho y este lado hecho eso no puede ser en el Freedish vale eso no puede ser nada más que puede haber uno hecho o otra figurita pero no es una de estas entonces ¿qué no se nos ha pasado? ¿qué ha pasado? que se nos ha generado una paridad esta paridad ¿cómo se resuelve? se resuelve con un algoritmo muy sencillo pero tenemos que tener en cuenta una cosa siempre tenemos que coger para aplicar este algoritmo que la R inicial es la mitad de las casillas las casillas implicadas ¿veis? en este caso la mitad salida está y está ¿vale? y la cara externa es la de fuera ¿vale? entonces vamos a aplicar el algoritmo cogiendo estas dos esto es importante porque en el 4x4 no hay estas dudas pero aquí nos puede generar dudas hay que coger la mitad de las que estén mal hechas ¿vale? entonces hacemos R2 vamos a hacerlo despacito porque la ponemos muy sencillo pero nos equivocamos con las filas R2 una R y otra R ¿ves? hemos olvidado solamente estas dos ahora hay que hacer U2 pero ¿cuál hacemos U2? nuestra cara de arriba y la cara de arriba es la que no tiene la que no tiene las implicadas ¿veis? si en este caso sería la de arriba 2U ahora otra vez R2 con el 2 otra vez una y otra y ahora hay que coger la mitad del cubo la U es la mitad del cubo 1 y 2 la mitad del cubo ¿vale? y repetimos las dos estas y la mitad del cubo ¿veis? ya está el cubo ya está hecho y si no se hubiera hecho ya tenéis una figura que conocéis ¿vale? ya tenéis una figura que conocéis que podéis aplicar ¿vale? así se resuelven las paridades luego tenemos dos paridades la de la cruz que sabéis cómo se resuelve con el con el algoritmo largo o la de la del final que se resuelve con este algoritmo que os he explicado un poco cómo es ¿vale? pues eso es todo espero que os haya gustado venga un saludo y nada aquí en el mejor canal venga un canal que como decía va a marcar historia venga hasta luego